Los dueños son muy amables y te facilitan todo lo que necesitas, el desayuno muy bien, está cerca del metro, barrio tranquilo y con un supermercado debajo del piso, tienes restaurantes muy cerca y no tan caros como en el centro, recomendable totalmente. Al departamento le hace falta mantención urgente, ventanal del baño atrizado, cortinas de todos los ventanales caídas, en mal estado, almohades y toallas de muy mala calidad y viejas, no dan confianza, no cumplen con su función, artículos de aseo de cocina y baño. Los dueños de los dueños fue muy bueno, amables y colaboradores. Se ofrecieron a guardar las maletas para la salida de nuestro avión. Justo al lado del apartamento había un supermercado Framplix. Podría mejorarse un poco la limpieza y demasiado mobiliario que no aportaba nada. Nos gustaría más funcional. Mejorar los electrodomésticos. La disponibilidad de Cirilo para hacer el check-in, y su amabilidad para orientarme en el transporte, y los lugares más importantes a conocer de París. Solo por poner algo, el chocolate caliente en el desayuno no era suficiente, no alcanzaba para mí. ¡Suscríbete al canal!